¿Qué tal amigos? Aquí es Robbix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Days Gone A ver, ¿qué tenemos aquí en este cajón? Ah, ¿podemos coger aquí flechas o munición o qué? Un cajón de munición, vale Vamos a ver cómo es nuestra guarida Y el depósito de armas que ya lo vimos ¿Dónde se supone que está? Aquí está la ballesta Ah, pero no puedo usarla ahora Tampoco nos deja... Ah, claro, igual es porque no podemos sacar armas aquí, en el campamento este Vale, hay que bajar para abajo No, la verdad es que ese brazo no tiene chungo, eh Vale, aquí hay varias cosas que podemos recoger A ver, aquí podemos sacar el arma ya Sí, aquí sí que nos deja, vale Fechas y de abredad La gravedad afecta las fechas de ballesta y hace que vayan descendiendo en su trayecto hacia el objetivo Vale Vale, ok Hay bastantes cosas para recoger por aquí Vale, a ver Vale, ese es máximo Me parece que hay algo también Un trapo, ¿no? Vale Aquí hay una planta Vale Mirio rojo Estas hierbas que vamos cogiendo, imagino que al igual si ven para algo Elaboración de flechas Puedes crear una flecha de ballesta Los retoños de excedro proporcionan la madera y la punta se obtiene de la chatarra Vale Espando la cacería de ballesta en la rueda de supervivencia y elaborar la flecha combinando ambos Vale, podemos crear más flechas con esto, ¿no? A ver Ah, ves Elaborar Vale Ok Hay que ir a pie, ¿no? Encima porque no podemos coger la moto ¿Qué cojones? ¿Busen estar despertó? Sí, Dick ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea Voy a seguirlo Para ver si hay más de dónde viene Corto Bueno, perfecto Pero ahora me deja Decía yo, digo, no me deja coger arma, tío Vamos para allá Parece que hay alguien por aquí Me rodeando nuestra zona Nuestro campamento Vamos a ir Recogiendo Cosas Vale Si lo paro, digo, tío Si tengo que registrar el coche Vale Perfecto Va a chatarra Aquí hay libros rojos de estos Podemos recoger un montón de cosas, en verdad El tema de farmear aquí en el juego este Creo que hay bastante cosita Así que Tienes que mantener hasta el final Si no, no Vale, ahora Ah, munición Al máximo Más libros rojos Vale Vamos para abajo A ver qué hay ahí Yo voy recogiendo Todo lo que hay para recoger Nos viene de lujo ahora Al comienzo Vale Podemos grabar más flechas ahora Ok Ojo que se nos acaba la resistencia Mejor No correr tanto Al principio Que correr cuando haga falta Porque si no Nos va a pillar En algún momento Que tengamos que ir corriendo Y no Y no tendremos resistencia Para el máximo también A ver Aquí abajo ¿Quién hay? Despeja el campamento de saqueadores Vale Usa los vehiculares Vale Estos son los Prismáticos que yo he dicho antes Para marcar Ah, podemos marcar enemigos Vale Una linterna, no Por favor Vale Vale Con R2 Perfecto No sé si habrán más Dame bien esto, eh También hay infectados por ahí, eh Ojo Vale Aquí hay otro Y ahí también hay otro Vale Vamos a sacar La pistola ¿Qué has encontrado? Es como dijimos Subidos a la misma moto Se refugian arriba de la carretera Sí No jodas Es la hostia Tienen como una atalaya A ver Ahí está ¿Promamos un flechazo? Ahora sí que le he dado Vale, pues no se han visto Hay que liarse las hostias No tenemos escopeta De mal ahora Pero bueno ¿Qué? Madre mía, chaval Qué muerte más tonta Empezamos bien Vale, a ver Deberíamos de atacarles En plan chigilo, eh Yo creo que es la mejor opción A ver Vale, marcamos esto Vamos a movernos Vale, aquí se supone Que no me están viendo Vale, muerto A ver Vendrá este para aquí Vale, bien Venga para aquí Y ahora es tú Vale Están alertas, eh Los dos Ya está Vale Otro muerto Donde están los demás Bueno, creo que está ahí arriba Aunque ponen aquí que hay seis O sea que ¿Dónde están por aquí cerca? No los veo ¿Dónde se supone que tienen que estar esta gente? Nadie La me da la munición Muchas gracias por el follow La copertierra Era Eh In the face What? Vale, fallo Madre mía Se mueve más este Ahora vale, me ha muerto madre mía, tu puntería vale ah, que me ha muerto aún ahora sí, tío madre mía vale vale querían robarnos, vaya ah, mira, tenemos una principal ahora, eh vale guay yo no había jugado el con, no, no justo lo he empezado hoy no, no me deja cambiar la calidad antes ya también ha entrado uno me ha dicho lo mismo, pero es extraño porque yo hay veces que sale la calidad bien y hay veces que no hay veces que me decís que lo veis bien y hay veces que me decís que no pero es que yo creo que no es problema mío, es de es problema del de esto de Twitch debe ser, porque vaya que lo vean uno y otro no, me parece extraño vale, a ver, tenemos que seguir yendo vuelve a tu moto vale, errantes en la montaña lo que no tenemos munición de esta, sí tenemos, sí tenemos cinco balas lo que me he ido sin poder sacar a esa gente que yo no sé si tendría nada igual, a ver un momento estaban por aquí aquí, aquí, aquí han soltado mucha cosa esta gente vale un botequín vale elaborar, eh podemos elaborar hasta tres cortes en monotov vale, ok medicinas estamos a tope vamos a elaborar flechas vale luego cuando lo pasas así con la calidad a tope también se queda la imagen parada no creo, ¿no? porque yo cuando subo cuando subo luego lo que grabo a youtube no los vídeos se ven bien nunca me dicen que se vea nada mal vale vale, estamos a 230 metros yo estoy aquí me han visto, eh madre mía me he quitado el silenciador tío, la arma ah no, pues al igual es que no tengo ahora puede ser que tenga que quedármelo vale, hay que esconderse, eh tengo que estar cerca en el último en 720p se me para en 480p no pues eso es la cosa tuya al igual porque yo problemas no tengo para eso bueno, más que yo la gente la gente que me que ve más vídeos nunca me han dicho esto al igual es porque también depende de en qué dispositivo lo estés viendo al igual desde un pc no te pasa y desde un móvil sí, ¿no? aunque tampoco es extraño porque yo desde mi móvil por ejemplo a veces me pongo a ver vídeos y se ven vale, a ver estamos cerca ya vamos a hacer una cosa no, ahí no no, no no lo pilla toma ya, chaval ahí está toma, bate ¿qué? te va a tener va a durar mucho vale, estamos llegando a al destino donde está la moto vale ¿what? no está la moto no la han virlado nos han quitado la moto eh, hay alguien ahí, eh soy el hombre de Copeland vamos tras él vale parece que es agotada hay que seguirle me sigue uno vale, vamos a correr un poco más me siguen como locos vale, llegamos no creo que nos ataque ¿no? esta gente es como un campamento de una facción ¿no? de un grupo busca a Manny cerrantes en la montaña recompensas comerciante parece que hay como unas tiendas que de hecho podremos nosotros visitar a ver esto ¿cuánto tiempo he estado muy ocupado para darme cuenta cabeza gacha si trabajas te alimentan la vida de un campista si, la vida de un campista ¿has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? no nunca he tenido mucho tiempo para leer libros ya yo tenía un taller en Fairwell dice que todos mis mecánicos lo leyeran ser mecánico requiere una gran paz mental decía prueba a trabajar con el estómago vacío así te centrarás Manny quiero una moto ¿así? no no, un momento no querrás llevarte esa ¿por qué no? acaba de salir del camión algún tarugo la dejó por ahí tirada se ha oxidado también le han dado mucha caña el idiota que la llevaba no tenía ni puta idea no, un momento no, un momento está hecho un colador la acabamos de desguazar mi bomba de gasolina nos habría venido bien una vaya, tío una bomba ¿cómo esto? oh, baña ¿cómo esta, Manny? vale, vale cuando he dicho idiota me refería a los idiotas que me trajeron la moto que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás hablemos a ver ve con Copeland a ver este ¿qué pasa? pues ya entregar cocina a ver cocina de campamentos puedes conseguir carne de animal y plantas entregárselas en la cocina de los campamentos para ganar confianza y créditos animal y planta proporciona recompensas distintas vamos a ver por descubrir parece como un oso que no sé no sé si será un lo parlo un cuervo un ciervo un lobo bueno y aquí hay esto sí que tenemos lo que pone aquí es que tenemos vale vender hierba a ver si vendemos una vale campamento campamento de Copeland 6 de 5000 vale eso es la confianza ok madre mía eh vienen aquí de todo están súper bien hechos los detalles de las cosas que tienen por aquí ahora que aquí viene sanidad y madre mía la que les monta vamos a ver ha subido para arriba este hombre vamos para arriba a ver por cierto me gustaría poner hasta ahora no lo había puesto sustitutos ya que siempre a veces va bien hay gente que le gusta verlo de tener los sustitutos activados y leyéndolos vamos a activarlo aparte que a veces cuando hay conversaciones tan lejanas como este que estaba tan lejos no se le oye apenas entonces prefiero que hagan sustitutos vale parece que hay que ir siguiéndole solía cazar con mi viejo construíamos escondites de caza poníamos alegas debajo teníamos un tiro limpio algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo no creo que fuera legal lo del cebo no en su día mi viejo solo tenía una ley la constitución de los Estados Unidos oh vaya tierra de los libres lo somos vale a ver a ver que nos cuenta nuestro amigo Copeland el otro día tenía que traerme algo la gente lo pasa muy mal aquí tiene una oreja una oreja ¿verdad? está como partida tío bueno la oreja y la cara parece como una cicatriz reciclado que le habrá hecho algún animado claro lo tendré en cuenta bonita gorra ¿qué? no esta no me vuelvas a tocar vaya espera me acabo de ver Leon llevaba una como esta ¿no? si te juro que no ¿quieres negociar en mi campamento? empiezo a hacer encargos para mí cop ay mierda vale ya que estoy aquí ¿qué tienes? eso me gusta más unos errantes acosan a mis buscadores de suministros se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Liri tu patio trasero ¿no? no lo es pero me encargaré de ellos eso pensaba vale vamos a ver mapa ok aquí estamos nosotros de Icon vale campamento de Copeland y ahora mismo tenemos que ir esto que es refugio vale esto es nuestro refugio esa es la infestación que hemos visto antes de Crazy Wheels vuelve con Manny delante de la montaña a ver historias vale a ver aquí hay cosas para recoger vaya armas que tiene por aquí colgadas el amigo de Copeland vale son como informes coleccionables que he cogido ahora en plan que los rey y tal y poco más vale hay que volver con Manny hay algo por aquí parece que no vale a ver que tenemos por aquí recompensas entregar recompensas las orejas de engendro se pueden recoger y entregar a los comoradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos es lo mismo esto pero amigo oreja de Zanganon oreja de Renacuajo vale eso es en plan oreja de algunos enemigos ¿no? vender vale ganamos confianza vale vale lo que me gustaría es saber si vale tres de confianza vale eso tengo que ver como va a ver que más hay por aquí comerciante los comerciantes de los campamentos venerar las munición y suministros se cuentas se cuentas con los créditos y confianza necesarios vale munición mejoras salud depósito esto que tenemos nosotros nos pego que los depósitos pues desde cualquier campamento ¿no? especial o allá está vale no hoy no compro a ver volvemos con el mecánico Dick Dick espera quería decirte lo mucho que lo siento no lo sabía lo juro ¿te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? era una moto de errante Manny lo sé lo sé te lo compensaré lo juro he montado una nueva ¿llamas moto a esta puta mierda? lo sé no es mira estaré atento conseguiré más piezas te echaré un cable lo juro ¿y qué pasa con mi depósito personalizado? sí el que me regaló mi mujer muerta ¿vas a conseguirme ese también? joder Dick lo siento quítate del medio joder voy al cabrero que lleva ¿eh? ¿qué quieres? adelante es en la montaña misión completada vale misión de la historia 4.000 de experiencia campamento de Copeland mi de confianza prepárate para el paseo vale objetivo Buster y yo no podemos irnos al norte hasta que nadie de esta moto y consigue mejor equipo continuar historia vale hay como diferentes historias ¿verdad? dentro del juego lidiar con mi pasado es mi hermano este es Buster los RIP tengo que ver que va lo de la secta Requiscat Impairs vale Impairs vale ok entonces cada uno hay como diferentes misiones de cada cosa que va saliendo cazadores de saqueadores listo activas es en plan que están activadas estas misiones las estamos haciendo ahora vale vale bueno conduce hasta el puesto de control de enero es un punto de habilidad vamos a ver habilidades vale cuerpo a cuerpo a distancia y supervivencia no sé que porque vamos a ver supervivencia vale aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia muy detallista muestran las plantas en el minimapa da la posibilidad de recuperar algunas de las flechas disparadas con tu ballesta esto está bien a distancia cuerpo a cuerpo capacidad de reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra a distancia voy a punto en arma a distancia con mayor precisión no sé por dónde empezar la verdad esto da igual vamos a poner esto con una flecha dominada ok las flechas de ballesta se recogen automáticamente cuando está cerca de ellas solamente pusele dos y dos para usar la ballesta ok ya lo sabemos vale ok ahora que nos aparece abajo campamento de copeland vale mil doce de cinco mil de confianza con este campamento y esta moto ya está chaval déjame en paz repuesta repara personaliza mejora las piezas de tu moto vale tiene muchísimas cosas en este juego porque puedes mejorar la moto también pintarla incluso mirad pintura de detalle de bastidor pegatinas va a ser desde atestranding bebé en serio a estos necesitas nivel de confianza uno requerido vale claro pintura cintura normal estética esto también supongo que necesitaremos niveles más alto pero está chulo prendimiento tubo de escape ok vale pues ¿dónde está la moto? ¿no estaba aquí la moto? ahora aparece aquí vale podemos coger la moto e irnos a ver que zona podemos ir ahora esto es la misión principal historia es mi hermano claro que hay dos misiones que ningún patriota pase hambre localiza el campamento de buscadores de la torre de radio vale esto es una misión donde está el puesto de control de enero esa es la que está seleccionada ahora vamos a ir aquí porque es la que está seleccionada joder esto no es una moto pues es lo que hay mientras aceleras con el arroz pulsa círculo para hacer un derrape derrapar mientras giras puede ayudarte a tomar las curvas más rápido vale pérdida de la moto si has pedido la moto ya es en el fondo de un lado por un barranco o en la emergencia del área de Fairwall y sigue cerca de ella puedes usar el mapa para recuperarla en una ubicación cercana vale ok ¿User estás ahí? sí ¿eh? ¿cómo vas? ¿qué tal el brazo? ya te lo dije estaré bien vale voy a ir de todas formas al puesto de enero a buscar vendas esterilizadas pomada algo sí claro vale voy a salir a ver si la montaña está despejada ¿what? ¿what? que hostia más tonta chaval ¿qué ibas diciendo? ¿pues no me chullo casi a las piedras? supongo que no sé me vendría bien algo para el dolor sí 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 vale veré que puedo encontrar vale vale voy a hacer una cosa porque no me acaban de gustar mucho estos subtítulos se ven muy negros muy oscuros igual podemos cambiarlos si no los quitaré texto de subtítulos o esto es el texto pequeño mediano grande ¿cuándo es el subtítulo transparente? ah podemos quitarlo vale y tamaño de subtítulos grandes no sé cómo se verán vamos a poner medianos si se puede poner transparente perfecto aquí es el puesto de enero buscaré algo para el brazo de José ¿what? ah vale tenemos que coger algo aquí lucha o huye a veces la mejor estrategia es salir corriendo si tienes resistencia disponible pulsa yo estoy para correr vale yo creo que no bajarme tío ¿cómo me bajo de la moto? en el cuadrado ¿no? ¿eh? ah vale vale ¿qué? se me está haciendo vale aquí vienen más ¿eh? como más chaval la potereta va bien vale se ha roto la ropa ¿no? madre mía ¿qué? toma ya chaval vale vale ok perfecto poco a poco vamos viendo como van todo lo que es los controles estamos en segundo capítulo y hay unas cositas que no me acabo de adaptar bueno esto no se puede coger hay varias cositas por aquí ¿eh? ¿what? repuesto a los generadores con bidones de gasolina vale hace falta gasolina ¿podemos abrir aquí? está cerrado perfecto ¿what? no se va a abrir ¿qué cosa se ha pegado el chaval? a ver aquí hay un coche que podemos abrir vale pues no está lleno aquí sí que podemos coger chatarra hay que buscar un combustible pero no sé ah mira aquí puede ser ¿no? perfecto ahí tenemos la gasofa vamos a ponerle al generador vale la de círculo ahora listo ahora listo ahora listo me los voy a echar a todos encima rápido a ver si nos escondemos de aquí al igual no nos ven ¿no? estando aquí dentro de hecho yo creo que si está aquí si está este contenedor justo al lado es porque se ha puesto encima chaval no sé si no se va a ir no sé si bajar no sé si bajarme ahora y si no se ha hecho no se va a ir a ir a la vez no se va a ir a la vez no se va a ir a la vez que está todo el rato hablando Inyector de enero Puedes encontrar inyector de enero en las unidades médicas Móviles dentro de los puestos de control de enero Usarlos para aumentar de forma permanente Tu salud, tu resistencia, tu concentración Amigo Ah, mira, mejora algo de lo que queramos ¿Un tipo de inyector o algo? Me quiere la habilidad disparo de concentración Ah, esto es Tengo algo entendido de que puedes Como ralentizar el tiempo a la hora de apuntar A la hora de disparar No sé, vamos a poner salud, por ejemplo O resistente, al igual A resistencia Vale, aumento un 25% Resistencia ¿Qué podemos descansar o qué? Disposito de armas Creo que en todos los sitios que hay como en plan seguro Podemos Coger el arma que queramos y tal En plan A los atavoces No sé maravillosa, los puestos se están cayendo. Paz y ya voy. Madre mía Du. A ver... Aquí hay una puerta. Esta es para salir. No, no quiero salir, hombre. Ahora me van a entrar. Quiero saber cómo parar estas... Vale, igual no pueden pararse. También puede ser. Bueno, vamos a salir. Si quieres salir muy rápido, te pegas una torta, eh. ¿Por qué están corriendo? ¿Dónde he dejado mi moto, tío? Ah, es verdad, lo he dejado ahí. Me siguen todos estos, ¿sabes? Guardar partida en la moto. Para hacer un guardado rápido de la partida en la moto, mantén pulsado... Triángulo. No funciona cuando estés en combate o durante una misión, vale. La moto está justo aquí, vale. La moto está justo aquí, vale. Vale, ahí no podemos... No podemos, creo, porque me veo cerca. Vámonos. Vámonos. Vamos por aquí arriba. No contesta. No contesta. ¿Dónde coño está? ¿Qué le pasa a Buzzer, tío? No contesta. Ah, perfecto. Esos hombres. ¿Los conoces? Porque chapar Radio Oregón Libre. Parece algo personal. ¡Hostia, chaval! Hay lobos. ¡Hostia, chaval! ¡Que me han tirado de la moto! ¡Guay, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! Que chaval. ¡Cúrate! ¿Cómo pegan estos? Nos mataba. ¡Ahora un zombie! ¡What?! ¡Guay! ¡What?! ¡¡Guay! ¡Guay! ¡Si! ¡Bus! ¡Si! 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 ¿Si! Guau, se están comiendo entre ellos, eh Guau, chaval, mira, mira al lobo Para Pero bueno Ahora, ahora He flipado, tío Como me ha tirado de la moto el Los lobos de estos, eh Increíble Vale Subimos Y vamos a irnos hacia el campamento ya Regresamos A ver buce Es que ir con la moto es un canto que te cagas Ah, podemos parar la luz Está bien, vale De todas formas El ruido de la moto nos delata mucho Pasa por encima, tú Vale Ya hemos llegado A ver, ¿dónde está nuestro amiguete? Lo cargamos Vale Vamos para arriba A ver A ver cómo está Busser y su brazo Porque preocupa mucho Buah Este lo ha palmao Madre mía Qué agradecido que es Ah, menos mal Me pondré bien, vale Más te vale, capullo Estaré bien Dice Misión completada Salido por patas Vale Nueva misión completada Campamento de Copeland Tuvimos la confianza Vale Mantener a Busser con vida Es mi hermano 12% Ok Vale Que ningún patriota pase hambre Localiza el campamento de emboscadores En la torre de radio Vale, pues esta es la siguiente misión Así que Vamos a ir dejándolo por aquí Y en el siguiente capítulo Pues Seguimos Con más misiones Con más bacon Y más moto Y más zombies Y más de todo La verdad que está interesante En estos dos primeros capítulos Hemos visto Bastantes cosas del juego La mecánica del juego Y todo Bueno Y la verdad que está bastante Bastante bien Quiero que me dejes en los comentarios Si preferís que Lo ponga Con Lo dejes con sus títulos O no Pues no lo sé Porque Hay muchos que queréis que lo tejen Hay otros que no No lo sé Decídmelo En los comentarios Y Entonces Deciré que Si dejarlos o no Porque realmente Están bien Pero también Son Son muy molestos A la hora de ver cinemáticas Y tal Así que no Debes darles un like Para seguir apoyando la serie Suscribirse al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego